Muy buenas tardes amigos de internautas de Oxai.c, el canal de deportes. Es un placer una vez más estar en vivo desde el complejo municipal Agrilza, donde hoy el Deportivo Quevedo ya se reúne a toda la cúpula, a todo lo que es la parte dirigencial, técnica y sobre todo los jugadores para lo que sea la temporada 2024. Vamos a conversar con el ingeniero Samuel Calderón, presidente del club. Presidente, muy buenas tardes para Oxai, el canal de los deportes. Coméntenos esta nueva estructura, tanto en la parte técnica como futbolística y administrativa del club. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo a quienes nos están mirando por este prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, justamente hoy nos encontramos aquí en el complejo Agrilza, donde inicialmente nos hemos reunido con todo el equipo técnico, también con parte de la partida de los jugadores que ya están siendo observados por el cuerpo técnico y comenzó a hacernos primeras actividades. Ojos, ya con esto me puedo decir que el equipo que trabajó. El equipo que está haciendo, el grupo técnico está analizando la partida. En ese sentido, pues, vamos a seguir viendo también los mejores jugadores que van a ser parte de este equipo en este año 2024. Podríamos decir que inicialmente estamos acá. Estamos también analizando la posibilidad de también ir a hacer otras prácticas a la esperanza, donde también nos están apoyando por una cancha que está en muy buenas condiciones. Bueno, y contentos, contentos, mucho con la ilusión de ser parte de la plantilla. También está parte del equipo de las inferiores, porque recuerden que ahora vamos a tener también la participación en las 17, y también en las de mayores. A eso iba, presidente. En días anteriores se hizo una convocatoria masiva, donde acudieron chicos de todas partes de la provincia, se podría decir, lógicamente más de Quevedo. ¿Qué se logró rescatar ahí de esa convocatoria, presidente? No, ahora mismo estamos observando, hay jugadores con experiencia, jugadores que vienen de la fecha anterior, de la anterior, que tienen experiencia, ya tuvimos la experiencia de haber participado en un campeonato que estuvimos muy cerca de llegar a la Serie B. Esos jugadores nos van a dar experiencia, esos jugadores nos van a dar jerarquía al equipo, pero también tenemos gente joven, jóvenes que vienen con toda la ilusión de ser parte de la partida principal. Y pues nada, ahí el profe tendrá en él toda la chance de elegir los mejores jugadores. Esta dirigencia va a respetar mucho el criterio técnico del profe, y pues él tendrá que elegir la mejor partida. Profe, bueno, el año pasado se le quedó debiendo, estuvimos ya poco a lo mínimo de, como se dice, en el arco popular de la Seas al Ojo para estar clasificados a la Serie B. Este año, ¿qué se va a dar? ¿Qué es la ilusión que puede tener el hincha que acude al estadio y a donde juegue el equipo? Que juega como local cuando se mueve, ¿no? Sí, lo pudimos ver. Gracias también a muchos empresarios que nos dio respaldo económicamente para llegar a la infancia que llegamos. Gracias también al respaldo del ingeniero Alexi Matute, alcalde de la ciudad de Ecuador, también con su respaldo contamos. Esto nos permitió tener un equipo estable en todas las líneas, en el tema económico de los jugadores, en el tema administrativo, en el tema también logístico del equipo, y es lo que también queremos hacer este año, contar con esos empresarios buenos, honestos, que quieran dar la mano al equipo, y poder un poco solventar todos los gastos que, de manera que lleva mantener al equipo. Bueno, en ese sentido, estamos ya planificando algunas cosas, para hacer las cosas de manera correcta desde un inicio. Presidente, ¿qué pasó que no se lo hizo en el 7 de octubre, donde juega el equipo local? ¿Cómo está ese tema con Liga Deportiva Cantonal para esta temporada? Con la Liga Cantonal tenemos siempre muy buenas relaciones. Un saludo también para nuestros amigos, presidentes de la Liga Cantonal de Quevedo, con quien tenemos buenas relaciones. Creo que hay unas situaciones pendientes allí, que creo que vamos a conversarlas en el transcurso de la semana, para contar siempre con ellos. Tenemos buenas relaciones, y creo que eso no va a hacer falta más poco este año. El equipo, ustedes lo vieron, el equipo cuando juega el local de Buena Alegría, en una fiesta, como les decía anteriormente, manteníamos el equipo bien, y el Echada respondió también al estadio. El Echada llenó el estadio, el Echada, Ibarra nos acompañó, nos acompañó también a Baños, y eso también motiva a los jugadores, y motiva también en este sentido a toda la directiva que está asumiendo. Esa gran responsabilidad, es una inmensa responsabilidad que estamos asumiendo, esperamos todo el respaldo de los quevedeños, casi estamos desde el primer partido hasta el último, porque tenemos la ilusión de llegar a la Serie B de playa. Presidente, ya para culminar, ¿cuándo arranca en sí la pretemporada? ¿Dónde la va a hacer el club? Inicialmente, como te digo, esta semana estamos analizando a todos sus promenores, hoy nos está acompañando todo el equipo completo, el equipo técnico, también tenemos al equipo médico, también hemos hecho la primera reunión, luego de acá saldremos ya a planificar lo que tiene que ver con la pretemporada, ir también afinando el tema de seleccionar a los jugadores, que nos vamos a dar con el equipo técnico también, y luego de la práctica, y pues también definir el tema de los ensayos, la cancha acá nos está tal vez en las condiciones que merecen los ensayos acá del equipo, sin embargo, vamos a estar buscando otras alternativas, y, qué sé yo, esta semana mismo, ya definir la pretemporada que el equipo va a estar haciendo, lo que queremos es tener un equipo preparado, un equipo de una u otra manera, alineada su estructura, para hacer una buena campaña en este año de 2014. Gracias, tuvieron las palabras del ingeniero Samuel Calderón, presidente del Deportivo Quevedo, hemos llevado esta nota gracias al auspicio de Agua Purísima del Paran, por cierto, el agua que hidrata al Club Deportivo Quevedo. Para Oxide.c, el canal de los deportes, Milen Holguín.